Sí, tenía que volver a hablar de Iván Redondo, lo siento, pero es que su nivel de cutrez y orterismo ya ha superado todos los límites posibles. Hace unas semanas ya le dediqué un vídeo que podéis ver aquí, desmontando toda la propaganda del principal asesor del presidente y tratándole como lo que es, un auténtico vendedor de aspiradoras del año 1993. Un comerciante completamente anacrónico que hace publicidad para personas con el nivel intelectual de un edredón. Pero lo que está ocurriendo con los medios que controla este señor, desde que Ayuso convocó elecciones, ya ha llegado un punto en el que me ha obligado a hacerle otro vídeo. Televisión española, lo país, la sexta, toda la maquinaria fecal al servicio de Redondo ya está en marcha y cada vez de una forma más cutre y chavacana. Los que me seguís en Instagram seguro que sabéis que ya vaticiné la estrategia de Moncloa para la sucia campaña contra la Comunidad de Madrid y contra Ayuso que se avecinaba y era convertir Madrid en Magaluf, una zona de borrachera donde los extranjeros vienen a montar fiestones y a contagiarnos a todos. No me equivoqué, pues Iván Redondo es más previsible que Ferreras cuando dice más periodismo y en realidad es menos. ¿Queréis que desgranemos los mayores bulos perpetrados por la factoría Iván Redondo desde que Ayuso convocó elecciones? ¡Comenzamos! Como he dicho, la estrategia es convertir Madrid en Magaluf, una ciudad por cierto gobernada por el PSOE, donde el turismo de borrachera y el desfase de los extranjeros es ya antológico, sin que el ayuntamiento socialista haga nada. Y ahora pretenden convertir Madrid en eso también, a pesar de ser absolutamente falso y cualquiera que viva aquí lo puede comprobar dándose un paseo por sus calles a las 10 de la noche. El truco está en que los periodistas barra mercenarios de la sexta, cuatro y demás medios del régimen se van a las dos o tres calles de bares principales de la capital a la hora en que cierran y pillan a todo dios saliendo a la calle para irse a casa. Pero vamos a empezar poniendo a cada uno en su sitio, ya que la factoría de sueños Iván Redondo da la orden a sus brazos mediáticos para atacar Madrid y Ayuso, porque la comunidad se ha convertido en una inmensa rave de seis millones de personas, pero también ha dado la orden para que se oculten las televisiones que los ministros de nuestro querido gobierno de progreso se han ido de vacaciones de semana santa mientras obligan al pueblo llano a no moverse de sus casas. Es el caso de Yolanda Díaz, la Chiqui Montero y José Luis Ábalos, que se inventaron sendos actos para poder irse a disfrutar de los parajes del archipiélago balear en el caso de Yoli y Torrente y a Sevilla en el caso de la Dientes Negros. Torrente y Ábalos, que por cierto tiene una escolta que fue portero de un prostíbulo y ahora ha colocado en Renfe, no sabemos cómo le conoció sinceramente, se agendó la firma de unos contratos de vivienda en Ibiza y la ministra del desempleo justificó su viaje con que tenía que ir a ver una obra de teatro. En el caso de la Chiqui organizó un oportuno acto de toma de posesión del delegado del gobierno justo en su ciudad natal, Sevilla, justo el día antes del inicio del jueves santo para quedarse allí todo el puente. Esto la televisión no lo ha dicho porque es más importante informar sobre la mitad de la población francesa que se encuentra de fiesta por malasaña. Lo que más curioso me resulta de este intento de Iván Redondo de culpar a Ayuso de las fiestas es que le echan la culpa de que vengan extranjeros cuando la competencia de los aeropuertos es del gobierno, concretamente de Torrente, y también le exigen cerrar bares en la comunidad cuando el resto de España los tiene abiertos y muchas de las comunidades con una incidencia de contagios a siete días mucho mayor que Madrid, como Navarra, País Vasco o Baleares. Así que vamos a meternos en el meollo del asunto. El ataque a Madrid y a los que vivimos aquí ha sido constante durante toda la pandemia. Nos han acusado de propagar el virus por todo el globo terráqueo, de irnos a otras ciudades a contagiar a abuelos y provocar muertes por doquier. Si no, fijaos en esta reportera de televisión española acusando a los madrileños de irse de vacaciones de Semana Santa a un pueblo de Toledo limítrofe con Madrid. Repitamos. Sí señores, para esta optimista reportera, que siempre ve el vaso medio lleno, la terraza de este local de hostelería está casi llena, a pesar de que faltaba una bola del desierto rodando por detrás de ella. Pero bueno, son cosas de televisión espantosa. Para eso ha pactado el PP con el PSOE, para quitar a Rosa María Mateo y así poder crear reportajes de calidad y neutrales como este. Pero continuamos, porque si pensabais que las últimas películas de Star Wars habían supuesto una revolución en el mundo de los efectos especiales, eso es porque no habéis visto el programa de Jesús Cintora, las cosas claras y la mierda oscura. Resulta que necesitaban mostrar una fiesta en las calles de Madrid y como no la encontraron, porque básicamente no existen, pues han tirado de la tecnología del videojuego de los Sims para montar una en el plató. Pónganse sus gafas 3D y disfruten de esta magistral pieza audiovisual que ya suena para los Oscars. Imágenes que conviene verlas por lo que está ocurriendo en mitad de la pandemia, Sara. Así es, arranca la Semana Santa y con ella el desfase. Ni coronavirus ni toque de queda que balda. Este es el aspecto que presentan las calles de Madrid estos días más propio de la época pre-pandemia que no de un país en estado de alarma. Fíjense en la hora que marca el reloj, 11 de la noche. Y aquí en la calle, pues todo es jolgorio. Gente saliendo, gritos, sin mantener la distancia de seguridad... ¿Pero creéis que Jesús Cintora se achantó con esto? Nada puede parar a un señor que ha sido expulsado de Mediaset por manipular. Que fíjate como tienes que ser para que te expulse Mediaset por manipular. Y también el señor que cualquier programa que ha hecho ha terminado siendo retirado de la parrilla por falta de audiencia. Y este, las cosas claras que presenta ahora, no supera el 6% de cuota de pantalla. Y ahí sigue, porque es televisión espantosa y depende de nuestros impuestos. Así que sí, estamos pagando a Cintora por fracasar. Pero como decía, esto no le hizo agachar la cabeza. Bueno, no a él concretamente, sino a su jefe Iván Redondo, que es el ideólogo de todas estas cutradas, ya sabéis. Su siguiente paso fue colocar la playa de la Barceloneta en Madrid. Un ratito después cambiaron a toda prisa el rótulo, todo hay que decirlo. Pero oye, que igual colaba, ¿sabes? Ahí lo están viendo. Imágenes de turistas, imágenes de playas, donde evidentemente no hay distancia de seguridad. En muchos casos son también imágenes para la polémica. Pero el circo de Iván Redondo subcontratando a Cintora no había acabado aún, ya que se ve que los 43.000 euros que nos cuesta cada programa del famoso presentador Podemita no les da para contratar un traductor de inglés a español. Y cometieron este pequeño error, mira. Ahora vamos a verlo con los subtítulos en inglés. Exacto, los traductores de Iván Redondo cambiaron España por Madrid y países por ciudad. Así, como quien no quiere la cosa. En un claro ejercicio dan a botellismo, pero a lo bestia. Venga, ya dejamos en paz a Cintora, que bastante tiene con lo suyo. Eso de ser expulsado de todas las cadenas debe de ser duro. Pero no te preocupes, Chuso, que igual con suerte acabas en la tuerca barriendo el plato. Pero para acabar con Televisión Española quiero mostraros estas palabras de junio del 2018 de tres personalidades del PP. Ni Televisión Española puede ser la tuerca, ni podemos ver a Monedero presentando el informe semanal. Si quieren que la Televisión Española se parezca a los modelos venezolanos es que tiene una idea muy errónea de lo que es España. Para que la convierta en un aparato de propaganda, de manipulación, de odio y de división entre españoles al estilo de la tuerca o de TV3. Y lo primero que han hecho es entrar, como le falten cacharrería, en el ente público. Entrar directamente a Televisión Española. Se rieron de ellos y acabaron siendo palabras premonitorias. Y no solo por lo que dijeron, sino porque mirad quién compartió el vídeo. Pero sigamos con un par de ejemplos ahora de nuestro tabloide favorito, Lo País, donde se aseguraba el 29 de marzo que las UCIs en Madrid estaban al 90%. Pero si nos vamos a los datos del Ministerio de Sanidad de ese mismo día, la ocupación de las UCIs no llegaba ni al 36. De nuevo estamos hablando de una falta de presupuesto del diario El País que no les dio para contratar a un periodista que supiera usar internet y teclear en Google UCIs Madrid. Mira que sencillo, eh. Pero vamos, que mucho más sencillo es inventárselo, por supuesto. Y es lo que hizo el panfleto sanchista. Pero también sacó un artículo dedicado a la presidenta de Madrid que decía lo siguiente en su tweet de presentación. Díaz Ayuso es la de la tristeza más pura y más loca de todas. Su pena es tan grande como su personaje. Su desdicha no conoce límites y podría acabar por matarnos a todos. Sinceramente no sé lo que decía el artículo porque es de pago y antes que suscribirme al país prefiero peinar a Carmen Calvo con un rastrillo. Y para acabar os traigo el artículo más demencial en el que se pretende explicar el porqué del triunfo de la derecha en Madrid desde hace décadas. Y porqué la izquierda siempre se come un mojón. Atención porque vamos a partirlo los cojones en 5. Por supuesto el periódico en cuestión es el panfleto socialista el plural dirigido por esta señora que seguro que conocéis, Angélica Rubio que antes le comía a la almeja a Susana Díaz y odiaba a Sánchez y cuando Sánchez se convirtió en presidente pues ya sabes lo que ocurrió. Por supuesto esto sigue siendo obra de Iván Redondo sobre todo cuando se trata de esta señora. Empezamos. Primera razón de Angélica Rubio de porqué gobierna la derecha en Madrid. 1. La escuela concertada, un valor seguro para la derecha. Y aquí dice que un porcentaje de estas concertadas son católicas y por eso se transmiten los valores conservadores y gobierna el PP. Pero Angélica, sin las elecciones generales de 2019 ganó el PSOE en Madrid y Gabilondo ganó en las autonómicas por delante de Ayuso. ¿Qué coño me estás contando? Por otra parte llamar sociedad conservadora a la capital mundial del orgullo LGTBI me parece cuando menos atrevido. Pero vamos, todo a tu rollo. 2. Donde más seguros privados hay menos importa la sanidad pública. Angélica, según la prestigiosa base de datos Numbeo, desde luego más prestigiosa que tu periódico El Singular, la sanidad pública de Madrid está entre las mejores de Europa, con un índice de satisfacción entre alto y muy alto en todos sus apartados. 3. A mayor renta, más derecha. La comunidad con más ricos. Mira, ahí te voy a dar la razón Angélica. Sí, Madrid es la comunidad más rica porque gobierna a la derecha, efectivamente. Y Andalucía ha sido 40 años la más pobre porque ha gobernado... Adivínalo tú solita. 4. Los pobres y la abstención. Los ricos tienen más claro quién les defiende en las urnas, pero los pobres no tanto. Serán idiotas. 5. Dumping fiscal. Más votantes para la derecha. Y atención a este que es el mejor. Que en Madrid gana la derecha porque se emite intereconomía, señores. Angélica, eres una cachonda mental, de verdad te lo digo. Mira, te voy a decir la razón por la que Madrid no gobierna a la izquierda y seguro que hasta tú lo entiendes. Y en esto estoy completamente de acuerdo con el análisis que hizo Fernando Díaz Villanueva hace unos días en un debate que os dejaré en la descripción. En Madrid nos importa el bolsillo, nos importa trabajar, nos importa llegar a fin de mes, vivir bien. Es una comunidad y una ciudad muy grande donde cada uno vamos a nuestra puta bola y estamos preocupados por nuestros negocios y nuestro plato. Aquí no nos podéis venir con rollos de identitarismos, de feminismos, ni de cuentos de asustaviejas de la ultraderecha. Porque eso a la gente le da exactamente igual. La gente vota para que la dejen en paz. Por eso vosotros aquí no gobernáis. Porque no os queremos. Esa es la razón, Angélica. Que lo sabe hasta Iván Redondo. Por eso te ordena hacer esta propaganda para idiotas. Eso de la foto de Colón, los fascistas, la homofobia, el machismo... Eso aquí nos lo pasamos por el forro. La gente va a votar porque les dejan trabajar y no se meten en su vida como hacéis vosotros. El próximo 4 de mayo hay elecciones en la Comunidad de Madrid y tenemos la oportunidad de parar el gobierno de Colón. Tenemos la oportunidad de no convertirnos en la capital europea de la ultraderecha. Tenemos la oportunidad también de no tener un gobierno en blanco y negro que nos haga retroceder, sino un gobierno serio que gestione tus problemas, los que de verdad se necesita que hablemos. En un mes tenemos esa oportunidad. La oportunidad de echar al gobierno de la plaza de Colón y tener un gobierno en serio. ¿Lo vamos a desaprovechar? Vídeos como este, por ejemplo, son absolutamente inútiles y solo convencen a sectarios como tú que creen que engañan a alguien. Menudo mes nos espera entre La Sexta, Lo País, Angélica, Cintora. Nos lo vamos a pasar muy bien, os lo aseguro. Esto va a ser como un puticlub con tarifa plana para el PSOE. Pero ahora en serio, querido Iván Redondo, ven un momento aquí y siéntate a mi lado, que sé que estás ahí. Escúchame. Eres un cutre. De verdad, yo no sé cuántas veces más voy a tener que decírtelo. ¿No te cansas de insultar a los pobres votantes socialistas con esta propaganda chavacana? De verdad, yo es que te veo un gran futuro como vendedor de reproductores VHS cuando caiga este gobierno. Porque no se me ocurre qué otra cosa podrías vender, porque ya es que ni motos eres capaz de colarnos. Porque hasta las mentes más cortas ya empiezan a darse cuenta de que les tratas como a tontos. Cúrrate un poquito más la manipulación, que no te estamos pagando el sueldazo que cobras para que hagas estas cutradas. Vamos, es que he visto capítulos de Ana y los 7 con mejor guión que las películas que nos montas en la tele. En fin, que hasta aquí mi vídeo de hoy. Como siempre os ha gustado podéis suscribiros y si no, pues ya sabéis, podéis dejar vuestro insulto aquí abajo.